Buenas tardes Lisa y todos los televidentes, los saludamos aquí desde el sector de SpriteBite, porque el gobierno nacional, en coordinación con contratistas de Feindeter y de igual forma en coordinación con la Secretaría de Turismo a nivel local, están haciendo una instalación de diferentes infraestructuras turísticas en nuestro departamento para mejorar este ámbito. En esta ocasión fue la instalación de algunas canecas de basura en este sector de la isla, en toda la peatonal y de igual forma en el sector de Jeanne Bay. Esto fue lo que nos contó el secretario de Turismo. En la administración departamental, en cabeza de nuestro gobernador, siempre está muy al pendiente de que garanticemos y prestemos servicios de calidad a nuestros visitantes, al igual que a los residentes. En ese sentido, la firma contratante Feindeter, quienes vienen adelantando unas actividades de mejoramiento de espacios públicos, en sentido de mejorar los adoquines, vienen también instalando unas canecas para la disposición de residuos sólidos a través de la vía peatonal de SpriteBite. Esta actividad se viene también realizando con acompañamiento, obviamente, de la Secretaría de Turismo, quienes con el grupo de control y vigilancia hemos realizado actividades. Por ejemplo, destaco que ya se encuentra en funcionamiento nuevamente el baño ubicado cerca, la zona conocida como de Mickey Mouse. La invitación a las autoridades es hacer un buen uso de estas canecas que están recién instaladas en este sector de la isla. Esta es toda la información que reportamos aquí desde el sector de SpriteBite. Continúa a Liza en estudio con más información. Gracias por ver el video.